Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Oasis Network, el token ROSE, os lo habéis pedido y esto primero va para Friends, friend.tech, ¿vale? Quien quiera verlos en estreno, pues perfecto. Aquí nos dice la Masterpiece for Web3 Privat, ¿vale? Añade confidencialidad. La pieza que le falta a la privacidad de Web3 añade confidencialidad a las tabs y a cualquiera, máquina virtual, red, alto rendimiento, bajas fees y con seguridad. Vale, aquí tenemos la web Smart Privacy, Start Here, la privacidad inteligente. Todas las mejores aplicaciones requieren esta privacidad. Privacidad para desarrolladores, escalable y sin esfuerzo. Aquí tienes las DApps sobre Oasis, escalable, privacidad y versátil. Tecnología, los que están en la industria, vean que sale Pantera, Binance, bien. Construyemos el futuro, construyemos el futuro de la web 3 juntos, los post, Twitter, Telegram, Discap, GitHub. Vamos a ver, GitHub. Go, Rust, JavaScript, Shell. ¿Qué diréis? Repositorios 3, proyectos. Repositorios 57, 8 personas. Bueno, no es mucho. Está verificado. ¿Qué es Oasis? Tenemos aquí una propuesta enfocada a la seguridad de datos en medio del mercado bajista que todavía sigue. Blockchain de tercera generación, red Oasis, red descentralizada con privacidad activa para las DeFi y una economía a través de la tokenización de datos. Vale, perfecto. Nuevo paradigma, verdadera privacidad de datos, pudiera existir un sistema seguro y donde las personas pudieran controlar dichos datos de manera responsable teniendo consigo la opción de extraer un valor monetario. O sea, que controles tus datos y puedas obtener pasta. ¿Está bien? Datos del nuevo petróleo, pues también tiene su lado. Así que lo nuevo es la nueva petróleo. ¿Vale? Desarrollar tecnologías que permitan utilizar la información de los datos sin que se pierda la privacidad. Danson, Universidad California Berkeley. ¿Vale? La red Oasis es Proof of State, perfecto. Se disponen de dos capas, capa de consenso, a capa de que acabamos de explicar y la capa de Paratan, que es la de desarrollo y de albergar muchos tiempos de ejecución paralelos que cada uno representan, representan cada uno un entorno informático de datos y aplicaciones con estado compartido. Localización de datos. Sabiendo que la blockchain es una tecnología integral y auditable, la computación confidencial pretende garantizar que los datos permanezcan privados y que no se puedan reutilizar sin aprobación del usuario. Está bien. A ver, es que esto está cojonudo. Casi todos los proyectos que revisamos están de puta madre. En este conjunto, políticas que harían de la información personal un activo digital que se pudiera consumir con ciertas condiciones a cambio de una tarifa y de este modo los proveedores de datos de Oasis Networks pueden ganar recompensas por aportar sus datos con aplicaciones que los empleen para la realización de análisis de mercado, estudios, integración, etc. O sea, que tú aportas tus datos y a cambio de esos datos recibes una recompensa. Perfecto. Esto que la conciencia de los usuarios sobre su privacidad y responsabilidad de los datos con los cuales recibirían una recompensa monetaria a los usuarios. La privacidad es lo primero. El sistema de Paratimes en su programación permite el desarrollo y ejecución de contratos inteligentes privados o confidenciales y donde se da la característica a los nodos involucrados de emplear una tecnología de información segura como decía Trusty Execution Environment. Entorno de ejecución seguro o confiable. El entorno funciona como una caja negra donde se ejecutan los contratos inteligentes y se forma confidenciales. Está bien. O sea, los contratos se ejecutan perfectos. Ahora, la criptomoneda Rose, CoinMarketCap, aquí tenía 0.1049 y aquí está, bueno, al 60%. Tiene un suministro de 10.000 millones de monedas, circulante de 5.000, es símbolo del secreto, pero no se habla de si recibes o no recompensa por los tokens. Es proof of stake, pero vale, ¿qué haces con los tokens? Aquí el problema siempre es el mismo. Aquí te habla de todo, tecnología, desarrollo, el ecosistema, comunidad, el blog, pero ¿a dónde cojones me habla del token? El token es el que, a ver, yo solo me interesa el token. El proyecto es cojonudo, vale, no soy desarrollador, solo me interesa el token. Y aquí del token nos habla una mierda. Entornos, vale, perfecto. A ver, vamos a ver aquí si dice algo más. El ecosistema. A ver, a cientos de aplicaciones construidas sobre Oasis, perfecto. El monedero, añade la red Oasis a Metamask, Emeraldas, Afir, el monedero web, monedero de extensión, el programa. Hay 235 millones en un fondo del ecosistema dedicado a ayudar a los desarrolladores de Web3 sobre Oasis. O sea, que tú puedes desarrollar y tienes ahí un fondo de pasta que te financia. Pues mira, eso está bien. Vale, oye, que quiero hacer un proyecto de no sé qué, pues pídenos pasta. Sí, pero puede ser embajador, crecimiento de la comunidad. Pero si tienes el token, ¿qué recibes? Están contratando. Muy bien, vale. Perfecto. Este es el Twitter. Bueno, está mal. Oasis tiene 277.000 seguidores. Perfecto. Vale. Estamos excitados de anunciar la integración de la capa de privacidad de Oasis en Cosmos. Lo que te tienes que integrar es con el resto, con Ethereum y con todo lo demás. Vale. Aquí vamos al lío. Rose tiene ahora mismo 270 millones de dólares de capitalización. En realidad son 412 porque está... Y hay 10.000... 10.000 millones. Vale. Vamos a ver todo. Todo. Fijaos. Pues mira, tiene una cosa muy buena. Parece una tontería. Pero el mínimo histórico de esto está en los 0.035, más o menos. Bueno, aquí estaría el 0.0... Sí, en los 0.34, 0.35 es el mínimo histórico. Y está en 0.41. Pues hombre, en ese sentido, merece la pena entrar en lo mínimo histórico. Lo dio aquí, lo dio al inicio en 2021, lo ha dado en 2023 al inicio y lo ha vuelto a dar ahora. Entonces, entre 0.04 y 0.03 es bastante interesante. La capitalización máxima ha llegado a los 2.000 millones. Y ahora tenemos 200, o sea, 400. Bueno, en realidad tenemos 270. ¿Esto permitiría un por 2 o por 3? Sí. Sí. Objetivo. Pues comprar, aquí. Comprar cuando el precio estaba prácticamente en la zona de los 0.035. Ese es el objetivo de compra. 0.035. Ya está. ¿Vale? Aquí hay un contrato de Ethereum, que están los Wrapper Rows. Que básicamente, pues hay 31 holders. Este es el token. Tiene Jump Trading. Bueno, aquí hay unos cuantos. No sabemos para qué vale esto. ¿Vale? Contrato. Podemos añadir a Metamask. Ver el contrato, el website, el rating. 3.8. Exploradores. Oasis Scan. Ether Scan. Monederos. Binance. Trash Wallet. Vale. Metamask. Se puede comprar en Binance. En KuCoin. Vamos a ver. KuCoin. No. Puede comprar Binance KuCoin. Vale. Y get.io y Coinbase. Bueno, todos los de siempre. Está perfecto. Bueno, no está mal. Quiero decir, nos vamos a forrar. La respuesta es no. Tiene, es útil lo que hace. La respuesta es sí. ¿Dónde es la zona buena? Pues la zona buena, la estamos bien. Todavía, a ver. Este todavía no ha hecho un suelo. Como tal. Todavía le queda. Entonces, si somos, si no tenemos mucha prisa, 0.036 es un buen sitio. O esperar que tranquilamente se siga desangrando y pierda otro 20-30%. Y por ahí, pues más o menos buscando un mínimo y tal, comprar. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo que está claro es que esta es la zona. 0.035. Y objetivo, el 80, que es un por 2 y medio y el 10, que sería un por 3, más o menos. El 11 por 3. Y luego ya nos iríamos aquí un por 5. Bueno, 2, 3, 5, no hay mucho más. Si nos iríamos a la versión, este es el gráfico, fijaos. Bueno. Es lo que queremos. Vamos a ponerlo aquí. No se me deja ponerlo en gráfico logarítmico. Vamos a ver si me dejas escalas. Bueno, pues no me deja, pero vamos, que la zona de compra la vamos aquí. 0.034. Y poco más. Claro, es que al final este tipo de cosas, pues hombre, se está reptando aquí. ¿Comprarías algo aquí en este suelo? Pues sí, claro que sí, joder. Es que, a ver, hay dos opciones. O que sea alcista, o que esté tan mal, que digas, es que me merece hasta la pena por lo mal que está. ¿Puedo perder mucho? Pues hombre, prácticamente nada. Y el objetivo, pues sí. Y si tienes poquitos de suerte, pues haces algo más. Bueno, no está mal. No es uno de los peores. Desde luego, el proyecto es interesante. Tuvo sus mejores épocas. Por aquí, en este suelo súper malo, 0.034, 0.04 por esa zona. Estas dos barras te puedes meter y ya está. Ahora, todo lo que te cuenten va a ser fantástico. Pero vamos, el token, pues tampoco le vemos, lo vemos que están haciendo demasiadas cosas, ¿vale? Que al final es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? El problema es eso. Que muchas veces nos hacen este tipo de proyectos, le dan un token y el token es un token de mierda y no recibes nada. O sea, lo que te interesa a ti es que, mira, por ejemplo, el stacking, pues quede algo. Pues vale. Pero sobre todo te interesa dejarlo en stacking por un lado y por otro lado, sí, dejarlo en stacking y recibir una page. Es lo que te interesa. O lo vendes o lo dejas en un stacking dentro de la plataforma y que te dé un rendimiento. Entonces, con eso, pues incitas a que la gente, pues los tenga. Oye, yo tengo el token y no me da nada. Ese es uno de los problemas que le demos a Bitcoin. A decir, lo tiene, o sea, todas las criptos deberían de tener un stacking y participar de la ejecución del proyecto. Bueno, pues Rose, o Asis Network, es necesario. ¿Será este el que se utilice o otro? No lo sabemos. Pero está tan en la mierda que merece la pena echarle un vistazo. Un abrazo y hasta siempre.